Estoy harto de este culo que me tiene invisible En mis manos un obsequio para ella que se duerme En canciones desde el cielo voy buscando conectarme Quiero un poco de luz, una parte del aire Los sueños que me das tú ya no van a afectarme Y quiero un poco de luz, una parte del aire Los sueños que me das tú ya no van a afectarme Ya estoy harto del futuro que me tiene inseguro Fantasías inconscientes ¿Qué diría la alegría? Quiero un poco de luz, una parte del aire Los sueños que me das tú ya no van a afectarme Con pases de soledad aumentan día a día Mi alma en la ciudad, la que nunca fue mía Aires de soledad, luces que me dan paz 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 Me dan paz